Escribiendo la historia de los tres últimos siglos en Veracruz, el dictamen, el decano de la prensa nacional, conmemora su 115 aniversario, estando siempre a la vanguardia y alcance de generación en generación. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarle este viernes 8 de noviembre del 2013. Esta es la información en el dictamen online. Al inaugurar la 112 Jornada de la Asociación Nacional del Notariado Mexicano, el gobernador del estado Javier Duarte de Ochoa expresó que al amparo de la ley, Veracruz avanza por la ruta de la transformación que México requiere, ya que esta es tierra de identidad y valores que marcaron el carácter del país y de sus habitantes. Presente también la presidenta del DIF estatal, Karime Macías de Duarte. Reconocemos su papel como mexicanos ejemplares que trabajan en la construcción de la paz social y de la seguridad a través del campo preventivo del derecho. El gobierno de la República reconoce a Veracruz como un estado vanguardista en la aplicación de la ley, de notable participación en favor de la modernización del catastro, aparato registral y avances de regularización en un escenario general, señaló el licenciado José Carlos Ramírez Marín, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, quien acudió con la representación del presidente Enrique Peña Nieto a la inauguración de la 112 Jornada Nacional del Notariado Mexicano. Todos los integrantes del grupo legislativo del Partido Acción Nacional asistirán a la entrega del tercer informe de labores del gobernador Javier Duarte de Ochoa, así lo señaló el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso del Estado, Chulén Rementería del Puerto, quien también mencionó que durante la glosa del tercer informe, con cada secretario de despacho, tratarán de aclarar algunos puntos en materia de transparencia y educación, porque es la obligación de los diputados fiscalizar. El consejero nacional del Partido de la Revolución Democrática en Veracruz, Enrique Romero Aquino, aseguró que como parte del Movimiento por el Rescate de la Izquierda, solicitarán al Consejo Nacional la destitución del dirigente estatal del Sol Azteca en el Estado, Sergio Rodríguez Cortés. Con esta medida explicó que se pondrá fin a la intermisión del PRI en el PRD, pues es muy clara la relación que el dirigente estatal no solo lleva con el tricolor, sino también con el gobierno de Veracruz. Y en otros temas, la tarde de este viernes se realizó una marcha fúnebre sobre la avenida Independencia del Puerto de Veracruz, donde los féretros de los exreyes de la Alegría Ricardo Hernández Paye y Juan Nicolás Casarín Pochitoque, el cortejo fue encabezado por los familiares de ambos exreyes de la Alegría, quienes, cabe aclarar, encontraron la muerte en distintas circunstancias. También estuvieron presentes el actual presidente del Comité del Carnaval, José Salvatori, así como el expresidente del Comité y actual alcalde de Boca del Río, Anselmo Estandía. La Secretaría de Protección Civil informó que continuará el viento del norte en las puestas del centro y sur, así como algunas lluvias intensas, principalmente en los municipios cercanos a las cuencas de Coatzacoalcos, Tonalá y los Tuxtlas, y menores en el resto de la entidad, por lo que mantiene la alerta gris y recomienda a la población tomar las debidas precauciones. El director de Protección Civil del municipio de Veracruz, Israel Hernández Fragoso, informó que no se presentaron mayores afectaciones en el puerto de Veracruz por el Frente Frío Nº 11, que trajo consigo viento del norte con rachas de hasta 60 km por hora. Comentó que previamente, como medida de precaución, se les notificó a las empresas publicitarias de espectaculares que enrollaran sus anuncios, ya que la Secretaría de Protección Civil Estatal había determinado alerta gris por el ingreso del Frente Frío Nº 11. Debido a que durante los meses de noviembre, diciembre y enero, el sector pesquero de la ciudad de Veracruz es cuando se ve más golpeado económicamente por las inclemencias climatológicas. Joaquín Sosa Herrera, presidente de la Cooperativa de Pescadores Triunfo Unido, se pronunció porque al gobierno federal y estatal les bajen apoyos para poder paliar esa situación. Pidió que se les otorguen despensas, cobijas, medicamentos, y si se puede, que les den empleo temporal para poder subsistir. Y en información nacional, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Schón, en reunión de trabajo con las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Gobernación del Senado, dijo que la política criminal del gobierno de Enrique Peña Nieto está dirigida a fortalecer las instituciones, el tejido social y la convivencia. Refrendó el compromiso del gobierno federal de no mezclar la política con los temas de seguridad pública y destacó que el combate a la delincuencia tiene como base la confianza entre los tres órdenes de gobierno. El dirigente del Partido de Acción Nacional, Gustavo Madero, puntualizó que en el tema energético no existe ninguna negociación cerrada. Los diputados y senadores expuso en conferencia de prensa están abiertos de manera permanente al diálogo y el trabajo sobre la reforma energética. Se hacen comisiones, principalmente en el Senado, que es la Cámara que tiene la iniciativa en la materia. El secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, Enrique Fernández, Vaznach, aseguró que los recursos públicos suficientes para el funcionamiento de las instituciones públicas de nivel superior no representan dadiva alguna ni un acto de caridad, y señaló que debería formar parte de una política de Estado comprometida con la consolidación de la sociedad del conocimiento en México. El gobierno español nombró hoy a Román Ullar, su nuevo representante permanente de España ante las Naciones Unidas, y a Manuel Cacho, embajador en misión especial para la candidatura de España al Consejo de Seguridad de esa organización. También anunció el nombramiento de nuevos embajadores para Argelia, Colombia, Irak, México y Nueva Zelanda. El nuevo embajador español en México será Luis Fernández Cid, desde el 2011 director general de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios. Tres personas han muerto y miles han sido evacuadas en Filipinas ante la llegada de Haiyan, el tijón más potente del 2013, que hoy tocó tierra en el archipiélago con ráfagas de viento de hasta 275 kilómetros por hora. Según el último balance de las autoridades, unas 700.000 personas se vieron afectadas en el centro del país, donde la tormenta causó importantes cortes eléctricos y se vieron obligadas a cancelar vuelos y cerrar aeropuertos y también a suspender las clases. Los expertos chilenos y extranjeros que examinaron los restos del poeta Pablo Neruda descartaron que el ganador del Premio Nobel de Literatura en 1971 haya muerto envenenado tras el golpe militar de 1973 y formaron hoy fuentes oficiales. Durante los exámenes que se desarrollaron desde el pasado abril, no se encontraron agentes químicos relevantes que pudieran relacionarse con la muerte, dijo a los periodistas Patricio Bustos, director del Servicio Médico Legal de Chile. Y en las finanzas, aunque la economía comenzó a mostrar signos de una incipiente recuperación en el tercer trimestre del año, no se observan indicios claros del fortalecimiento del consumo ni de la inversión, que junto con la construcción siguen mostrando señales de debilidad, informó el Banco de México. De acuerdo con la minuta de la más reciente reunión de la Junta de Gobierno del Instituto Central sobre la decisión de política monetaria, la mayoría de los participantes alertó que el sector de la vivienda continuó con una fuerte contracción. Y en el deporte local, tratando de dejar atrás la derrota sufrida ante las panteras de Aguascalientes, ayer jueves, los halcones de Jalapa se enfocan en su próximo rival, los lechugueros de León, a quienes se enfrentarán mañana sábado 9 de noviembre. El equipo emplumado actualmente se encuentra en la posición 13 de la general, con seis partidos pendientes, cuatro ganados y tres perdidos. Es la tercera posición en ofensiva y cada día escala peldaños en la defensa, ubicándose en la séptima posición. Y en el deporte internacional, las lágrimas de los niños mexicanos se asomaron en sus ojos, llantos símbolo de una dura derrota, en la que México fue derrocado para no ser más el rey de la categoría sub-17, tricampeonato infantil que se esfumó con una goleada de 3-0 pesado, sin potencia, tricolor notable en las posturas cabizbajas de promesas futbolísticas mexicanas que no pudieron ante una selección de Nigeria que siempre fue más. La resistencia mexicana falló en la gran final de la Copa del Mundo de la categoría. Y en los espectáculos, la cantante, compositora y artista cubana Gloria Estefan aclaró en exclusiva vía Twitter para el examen que el restaurante con sede en Miami, Florida, que fue cerrado por autoridades sanitarias debido al hallazgo de cucarachas y 41 violaciones más a la ley, no pertenece ni a ella ni a su esposo, el afamado productor Emilio Estefan. El inmueble con denominación Cardoso Bar & Grill es contiguo al Hotel Cardoso, el cual sí pertenece a la cantante. Y en la cultura será del 10 al 21 de noviembre cuando se realice el Festival Larista, en memoria del compositor y cantante veracusano Agustín Lara, anunciaron en rueda de prensa el director del Instituto Veracusano de la Cultura Rodolfo Mendoza y la viuda del flaco de oro Yolanda Santa Cruz Gasca. Bueno, yo quisiera que se realizara cada año siempre, toda la vida. Yo, por ejemplo, una función de música clásica con maestros, es decir, una sinfónica con la música del arte. Tiene una cantidad de películas americanas con su música impresionante. Impresionante. Bueno, que se van a topar con espectáculos de primer nivel, con participantes nacionales y locales, naturalmente. Pero hay cosas, como el Festival Agustín Lara, que llegue el director que llegue, a Lara se le va a seguir celebrando. De tal suerte que eso, bueno, pues no toma por sorpresa a nadie. Primero usted se anunció la segunda versión de Google Glass con un rediseño que ha incluido un auricular para efectuar llamadas y ampliar las funcionalidades. Tras un año de prueba, este dispositivo saldrá a la venta en los primeros meses del 2014, pero previamente se entregarán los nuevos productos durante un evento previsto el próximo 19 de noviembre en San Francisco. Publicó el diario Español ABC, que señala entre las novedades la posibilidad de preguntar mediante comandos de voz para llegar a casa, la que activará indicaciones desde el navegador, consultar el calendario y la inclusión de un pequeño tutorial de instalación. Es todo por hoy, nos vamos. Recuerde que mañana sábado también hay noticias aquí en el Dictamen Online. Pásenla bien. ¡Gracias!